Y llegaron los alegres pegaditos de la banda de San Quintín para bailar Como dice Desde el día que tú te fuiste yo me quedé llorando Desde el día que tú partiste estoy enamorado Un presentimiento vago, invadí toda mi vida Comprendí aquí al viejo adagio, la distancia se lo olvido Amor de lejos es para los viejos, vamos por cartas, son promesas faltas Amor de lejos es para los viejos, vamos por cartas, son promesas faltas Hagamos un pacto, vengo de amor cariño Hagamos hoy juntos un pacto de amor Tú me das un beso, yo te doy una canción Hagamos hoy juntos un pacto de amor Tú me das un beso, yo te doy una canción Que si el beso apasionado que por ser tuyo hoy alivia en mi el dolor Yo me siento ilusionado en cuando me hablas y cuando siento tu calor Que si el beso apasionado que por ser tuyo hoy alivia en mi el dolor Un beso tuyo se te pronto borrará Un beso tuyo se te pronto borrará Sufre lo tuyo y también tu vanidad Un beso tuyo se te pronto borrará Sufre lo tuyo y también tu vanidad Y cuida la guagua papá Porque la guagua se va Anda a decirle a tu mamá Que guarde el agua caliente Que voy a matar la guagua Con la pancucho caliente Cuida la guagua papá Porque la guagua se va Porque la guagua se va Mi taita con su escopeta Conmigo una noche adentro Soñando matar la guagua De la barriga del viento Soñando matar la guagua De la barriga del viento Cuida la guagua papá Porque la guagua se va Cuida la guagua papá Porque la guagua se va Ayer quedamos mal De tanto discutir Por una pequeñez Que tonto me sentí Pero hoy quiero otra vez Volver a sonreír Ya todo terminó Quiero verte feliz Una peleíta chiquita Nunca viene más Si al reconciliarnos Vidita Nos queremos más Te duele muy linda chiquita Cuando te enojas Pero mucho, mucho más linda Si me perdonás Una peleíta Una peleíta Una peleíta chiquita Nunca viene más Una peleíta Una peleíta Una peleíta Una peleíta chiquita Nunca viene más Sin pelear chiquita Que me voy con la San Quintín Ayer quedamos mal De tanto discutir Por una pequeñez Que tonto me sentí Pero hoy quiero otra vez Volver a sonreír Ya todo terminó Quiero verte feliz Una peleíta chiquita Nunca viene más Si al reconciliarnos Vidita Nos queremos más Te pones muy linda chiquita Cuando te enojas Pero mucho, mucho más linda Si me perdonás Una peleíta Una peleíta Una peleíta chiquita Nunca viene más Una peleíta Una peleíta Una peleíta chiquita Nunca viene más